Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, hoy os dejo con el blog de las vacaciones en familia. Estamos en Miami Playa, en Tarragona. Y os voy a enseñar estos 7 días, un poquito lo que hemos hecho, cómo hemos pasado los días, cómo hemos disfrutado del ambiente, de la piscina, de juegos con el peque, de dónde hemos ido, de las cosas que hemos comido. Un poquito en general, hemos venido a descansar, a disfrutar, a relajarnos, que para eso son las vacaciones. Así que espero que paséis un rato muy entretenido, cogeros un refresco, un pisco labis, porque el vídeo se va a hacer bastante largo. Espero que, como digo, que lo disfrutéis muchísimo. Y si os gusta al final del vídeo lo que habéis visto, solamente os pido que me regaléis vuestro like, vuestro dedito arriba, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Que os suscribáis al canal también activando la campanita, así para que YouTube os avise cada vez que yo subo a vídeo no os perdáis ninguno de ellos. Y seguirme también en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y por aquí nos veremos en un siguiente vídeo. Si os quiere, a todos. Besitos. Chao. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo hemos organizado la habitación. Esa es una casa que tiene 4 habitaciones, luego sale un plano más de todo. Pero en esta habitación, pues bueno, hemos puesto las 3 camas, las 3 camas y un colchón que ha cogido mi marido de otra habitación. Como veis, por aquí también está, hay un cuarto de baño. Bastante grandecito. Aquí estoy yo, como podéis ver. Aquí todos los potingues que me he traído. Pues por aquí están las nuevas ampollitas estas de Mercadona, de Skincare. También la nueva cremita esta de caviar, que me está gustando bastante, súper nutritiva. También me he traído dos tipos de mascarillas, también de Mercadona. Estas dos últimas que vinieron hace muy poquito. Y para la ducha nos hemos traído el gel micelar, este de Elixir Blum. También nos hemos traído el agua perfumada, esta que huele a limoncito. Para después de la ducha. Y como veis, bueno, por ahí tenemos las toallas colgadas. Aquí os enseño un poquito, desde la ventana del cuarto de baño, pues un poquito las vistas. Hace un sol súper guapo, o sea, un calorcito ya de buena mañana. Y mirad desde aquí, desde la habitación que estamos, pues hay esta terraza que es súper grande. Aquí da el sol todo el día. Y como veis allá abajo, mirad qué vistas. Mirad qué piscina, madre mía. Cómo está el agua, está súper, súper calentita. Es una maravilla. Como veis, es una urbanización donde hay, pues todo así de casas. Como estáis viendo, muchas son iguales, otras diferentes. Y bueno, nos vamos para adentro. Aquí os enseño otro cuarto de baño que hay también en la casa. Nosotros solamente estamos usando el que hay en la habitación para no ensuciar toda la casa. Y como veis, otra habitación. Es una casa que caben ocho personas. Es para ocho personas. Y vamos a venir más personas y vamos a venir con mis padres y todo. Pero bueno, al final no ha podido ser. Hemos venido, pues los tres. Yo, el peque y mi marido. Como veis, por aquí, pues se baja por las escaleras. Estas escaleras tienen un poquito de peligro porque me da un poco de miedo por el peque. Nosotros que no estamos acostumbrados. Y como veis aquí, os enseño las zapatillas estas que me compré en Temu. Son súper cómodas. Súper cómodas de llevar. Mirad, aquí está. Os enseño un poquito un plano del comedor. Como veis, hay bastante luz. Aquí os enseño la cocina que también es bastante grande. Bueno, por ahí tenemos un poquito de todo. Compra que hicimos en Mercadona. La leche, pasta. Bueno, pues un poquito. Un poquito de la compra. Como veis, hay electrodomésticos. Está equipado con todo, con lavadora y todo. Ahí os enseño la nevera también llena de cosas. Me he traído también algo hecho de casa, también de comida para estos días. Luego también compremos, mirad, canelones en Mercadona. Estos canelones están súper buenos. Están riquísimos. Los habéis probado. Dejádmelo en comentarios. Y como es San Juan, pues bueno, la coca de San Juan, que ya anoche la empecemos. Queda ahí un trocito. Y ahora os enseño la parte de afuera. Un poquito lo que es el porche. Por ahí tenemos el tendedero con ropa. Mirad la vista de la piscina. Por aquí, como os he dicho, el porche. Con la mesa, las sillas. Aquí las tumbonas, que son súper cómodas. Todo hay que decirlo. Y aquí, pues, la piscina, que tiene una profundidad como de un metro setenta o algo así. Está súper bien. Bajas por ahí con unos escalones. Esto es para el pequeño, pues va muy bien. Porque vas bajando los escaloncitos y ya estás dentro de la piscina. Ahí tenemos una barbacoa también. Que haremos también barbacoa. Ahí hemos metido el coche. Para meter todas las maletas, pues lo hemos metido y cabía bien. Y como veis, pues bueno, aquí la casa es muy grande. Todo hay que decirlo. Es muy grande. Muy acogedora. Se están muy tranquilitos. Y como veis, por ahí, pues bueno, la entrada, un poquito ese enseño, la urbanización. Es muy tranquila. Por lo menos en esta época del año, a lo mejor más para adelante, pues habrá más gente, ¿no? Y tiene dos entradas, como veis. Una donde entramos con el coche y otra que es peatonal. Y aquí, pues también da a la casa. Que tiene por ahí, mirad, un olivo bastante grande. Y otra vez, pues llegamos aquí a la entrada. Mirad qué pedazo de casa. Bueno, y ahora, pues me voy a arreglar un poquito con vosotros y vosotras. Me voy a... Os enseño estos dos protectores. Este de Reeboks y el otro de Garnier. Me gustan mucho. Me he traído dos y otro más también de Lidl. Pues me voy a poner el protector solar. Y me voy a maquillar un poquito. Poquita cosa. Me voy a poner esta máscara de pestañas, que es la de Essence. Es la Last Princess. Es waterproof. Bueno, me he traído ahí mi mini espejito. Me voy a maquillar un poquito las pestañas. Que me va a durar muy poco, pero bueno. Que me quería ya dar un toque ahí de colorcito. Y también voy a usar el colorete este de Mercadona. Este último. Con esta brochita. De estas que compré, que me llegaron. Compré el mismo set que tenía, pero son súper suavecitas. Mirad, qué colorete más bonito. Dejar las mejillas. Me encanta. Me encanta este colorete. Madre mía, lo que hace un colorete, como siempre os digo. Y ahora me voy a proteger los labios, pues también con este protector labial, que es de factor de protección del 15, porque también hay que hidratar los labios, nutrirlos y bueno. Pues fijaros, ya estaríamos listas. Aquí os enseño. Ha colocado mi marido la piscina del Peque. Esta es la que os enseñé en uno de los últimos vídeos, que se la compremos también por Temu. Pues bueno, como veis ahí, le hemos echado agua. Le hemos llenado unos globos para que juegue un poquito. Y mirad, qué mona. Después de pasar un ratito en la piscina, ya toda la mañanita, ahora nos vamos a ir a comer, pero me he dado cuenta, me he mirado aquí en el espejo del baño, y yo digo, tengo algo negro. Bueno, la máscara de pestañas que me he puesto esta mañana, waterproof. Sí, es waterproof, pero claro, un poquito pues con lo que es el cloro de la piscina, pues no sé si lo podéis apreciar ahí un poquito. No sé cómo grabarlo, pero se ve ahí pues todo esto en negro, y eso es de la máscara de pestañas. Pero debe ser por lo del cloro de la piscina. Y bueno, cambio de bikini, me he sacado el otro, me he puesto este ahora sequito, porque como os he dicho, vamos a comer. Y cambio de bikini, este así florecido, todo con florecitas, súper chulo. Este me lo compré en un bazar chino, y está súper bien, súper chulo. Bueno, pues como veis, para la hora de comer, como os he dicho al principio del vídeo, pues traigo comida de casa, estos dos tuppers, como veis por ahí, uno viene con tortilla de patatas, almóndigas, que las hice en la freidora de ahí, las almóndigas, y luego hice una salsa, un sofrito con pimiento rojo, con verde, con tomate, con cebolla, con puerro, lo trituré todo. Y fijaros, aquí tenemos nuestra comidita, tortilla de patatas y almóndigas en salsa. Hola de nuevo, son las 8 más o menos de la tarde, así que ya nos vamos a meter en la bañera, nos vamos a duchar. Me voy a hacer primero la rutina facial, que voy a estar usando, como no, el limpiador este en aceite, el de mercadona. Os lo enseño ahí, en el cristal, porque es un poquito difícil de grabar, pues bueno, el limpiador en espuma de mercadona, como veis ahí. Luego, como segundo paso, voy a usar la espuma esta de Naobai, que es detoxificante, espuma limpiadora, me encanta, porque hace una espumita súper agradable, te deja todo el rostro muy limpito, como gel de baño voy a estar usando este, el gel micelar, el de la edición esta de Lexine Spring Bloom, que venía con todo el lote, que ya os lo enseñé en un vídeo, está súper bien. Y luego, para el cabello, pues voy a usar, como no, mi shampoo a día de hoy favoritísimo, que es este de Color Intense, para cabello teñido o con mechas, me encanta. Aunque es para cabello teñido y con mechas, ahora mismo estamos usando tanto mi marido como el peque, porque no me iba a traer shampoo para cada uno, ni para el peque, no. Todos lo mismo, bueno, todos lo mismo, según qué cosas, ¿no? Y luego, la mascarilla esta de Liss Freeze Control, alisado cabello rebelde, pues esta. La verdecita también de Mercadona. Me suena por ahí un WhatsApp, bueno, estas son las cosas cotidianas que pasan. No podemos hacer las cosas y que salga todo perfecto. Bueno, y me voy a meter en la bañera. Después de lavarme el cabello, también me voy a poner el repaid este Nutrición, para cabello e hidratación. Es instantáneo acondicionador, lo tienes que mover porque es bifásico. Y tiene también pues queratina, arginina, ácido hialurónico. Está súper bien, desenreda súper el cabello y lo deja muy bien. Me gusta. Así que también este sería el tercer paso hoy de la rutina y del baño. Así que me voy a meter en la bañera, me voy a duchar y luego os grabo un poquito más porque vamos a salir un poquito, vamos a ir al paseo marítimo y vamos a estar viendo por ahí unas cositas. Así que luego os sigo informando. Buen día mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estoy recién levantada, me he puesto ahí el moño con una goma, me he hecho mi rutina, me he limpiado mi carita, me he puesto ya mi tratamiento de skin care, ahora me pondré el protector solar. Pero estoy aquí en la cocina, os quiero enseñar, bueno, he puesto una lavadora que ahí va rodando, va haciendo. Y bueno, nos pondremos con el desayuno, haremos la lechecita para el peque, el café para nosotros, almorzaremos, nos pondremos el bañador y a la piscina. Así que os sigo informando. Os mando besitos. Hola de nuevo mis chicos y mis chicas. Bueno, me voy a quitar aquí el moño este y me voy a poner el acondicionador este de Mercadona, el de Monoy, el de Exiflor de Monoy, que tiene filtros uva y UVB. Así que para proteger también el cabello, un poquito, además es que huele súper bien. No a todo el mundo le gusta esta fragancia, este olorcito, pero a mí sí. Y para verano todavía mucho más. Así que nos vamos a proteger el cabello. Ahora me lo voy a cepillar un poquito también. Perdonad si os tengo en este ángulo, pero es que no sé dónde poner el teléfono apoyado. O sea, lo tengo encima de un bote, os tengo encima de un bote de protección solar y dos esponjas y encima estáis ahí. Pero bueno, la cosa es que se vea más o menos pues lo que hago. Ahora ya que lo tengo así, luego me voy reaplicando durante el día. Me voy, no salgo de la piscina y todo, pues me cepillo un poquito el pelo, me vuelvo a poner un poquito de otra vez de acondicionador. Y ahora me lo recojo. Me vuelvo a hacer el moño, porque con todo este pelo y estos calores que hace, y estos calores que hace, es que estoy con la pinza ahí, pues eso, y con los calores que hace y el pelo tan largo, pues así. ¡Qué fresquita, madre mía! Y ahora como protección solar en la cara, voy a estar usando esta de Lial, que también os enseñé esta, las voy alternando. O sea, digo, si me acaba una, pues tengo la otra. Y luego también tengo otra por ahí, que es de Lidl también, o sea que si se me gastan, pues tengo por ahí para poder usar, pues bueno, la bruma esta facial, que enseguida te la pones, como vais a ver. Y además tiene ácido hialurónico, o sea que tiene tratamiento y está muy bien. Ya estaría aplicada, tiene un olorcito muy bueno, y una bromita también súper rica. Y ahora para el cuerpo estoy usando, estoy gastando, porque tenía este spray en casa, este protección solar en casa, lo tenía por allí, y digo me lo voy a llevar, y así lo gasto. Es de protección 30, a mí me gusta que sea de 50, que tengo el otro. Esperad que os lo voy a enseñar. Mira, sería este de aquí, que lo he ido a buscar abajo en la mochila. Este de protección más del 50, como veis, de Mercadona también, que es el bifásico. Este ya lo probé, os hice así como, que lo probemos en un vídeo, y está súper bien, porque es un aceitito, y no es nada grasoso, se absorbe, a ver, se absorbe. Es como, pues eso, pues un aceite, y se va absorbiendo, pero está súper bien, así que también lo estaré usando. Es resistente al agua, bueno, como casi todos, este también me parece, extra resistente al agua que nos pone, y me encanta, me encanta este spray también. Así que nos vamos a proteger, sobre todo aquí en el escote, desde que estamos aquí, ahora de vacaciones, me pica súper, 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 y después de la ducha y todo eso, perdonad mi voz, que estoy un poco atrancada, me pongo el after zoom este también, de Mercadona, con aloe vera, que refresca, calma e hidrata, y se me ha quitado mucho el picor. Es eso, pues que no estamos acostumbrados, a tomar el sol así, y cuando nos ponemos de golpe, pues la piel, se resiente. Así que nos ponemos, perdonad, como os he dicho, el plano, me estoy agachando, para ponerme las piernas, ahora por la parte de atrás, pues ya me dará, mi marido un poquito, pero es que, fijaros, ya estoy protegida, lista para salir al sol, tomar el sol, a ver si podemos coger, un poquito de morenito, y ahora con mi sombrerito, en la cabeza, para proteger, pues la parte de la cara siempre, y pues bueno, pues os seguiré informando, besitos. Tenemos por aquí, preparada la barbacoa, ahora vamos a darle, un poquito de fuego, a ver si arde, porque hoy, vamos a comer, carne a la brasa, luego os enseño, un poquito más. Bueno, como veis, ya tenemos ahí, la primera ronda, la carne, longaniza, y filete de lomo, de este de aguja, que está súper tiernecito, y súper jugoso, así que hoy nos vamos a dar, un atracón de comida, mirad que pinta, que tiene esta carne, madre mía, tiene que estar súper, súper buena. Segunda ronda, de barbacoa, un trocito más, de aguja de lomo, y panceta. Bueno, ahí estamos poniendo ya, la última ronda, de panceta, este que veis aquí, es mi marido, cariño, saluda. Hola, que ahora cuando acabe, pobrecillo, está sudando la gota gorda, porque entre la calor, ¿qué hace? Y el humo, no os podéis imaginar, bueno, yo creo que sí, así que se merece, un beso, cariño mío, que te voy a dar un beso, un besito, un besito, eso, un besito, y luego una duchita, y a comer. Bueno, tenemos por aquí la carne, ya toda hecha, y la vamos a acompañar, con pimiento rojo, que lo hice en la freidora de aire, antes de venir en casa, y lo sazoné con sal, y aceite de oliva, y esto está buenísimo, así que mis chicas y mis chicos, vamos a comer. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, un día más, amanece, buenos días, ante todo me estoy calentando la leche, que ya debe estar, lo voy a parar, mi marido y el niño siguen durmiendo, son las siete y pico de la mañana, anoche nos acostemos súper pronto, el ruido sé que oís, es la lavadora, que está lavando las toallas de ayer, y eso que anoche nos acostemos súper pronto, como a las nueve y pico, estábamos rendidos, como cansa el agua, todo el día en la piscina, madre mía, así que a las nueve y pico, ya estábamos de siete sueños, y pues bueno, me he despertado, ya he puesto despertado a las ocho, pero a las siete y pico, pues me he despertado, digo, voy a poner una lavadora, a lavar unos cacharros que había, guau, esto está ardiendo, y bueno, pues eso, que me voy a tomar el caféito, perdonad la voz, la tengo así, un poco agarradita, y bueno, ya me he hecho mi rutina de skin care, he puesto mi cremita, deciros que las ampollas estas, que estoy usando, las de skin care, las de Mercadona, estas que os enseñé, me están gustando muchísimo, porque deja la piel súper hidratada, lo único que hace como una espumita, no lo sé, hace como una espumita, pero es muy agradable, no deja la sensación pegajosa, ni grasosa, o sea, enseguida se absorbe, ahora mismo no estoy usando ningún tónico, no me he traído ningún, o sea, ningún serum, mejor dicho, estoy usando las ampollitas estos días, tanto por la mañana, como por la noche, me están yendo muy bien, porque después es todo el día, estar tomando el sol, y del cloro de la piscina, y todo, pues la piel sufre muchísimo, así que por la noche, cuando me hago mi rutina, mi doble limpieza, me pongo primero el tónico, luego me pongo las ampollitas estas, y me están funcionando súper bien, y deciros que la cremita esta de caviar, también de Mercadona, que os enseñé, me encanta, o sea, es súper nutritiva, fijaros que brillo tengo por la mañana, y eso solamente es de la cremita, una pasada, me calma un montón, sobre todo, ya os digo, después de todo el día, pues que te pica, sin un poquito la piel, tenemos también Aster Zoom, pero para la cara, o sea, me calma un montón, y la zona aquí también del cuello, súper hidratada, de momento me está gustando mucho, bueno, te voy a ponerle mi café, voy a ponerle mi café, como veis, lo llevo bikini negro, pues pongo un poquito de café, este me lo traje de casa, en estos botecitos, estos botecitos los compré en la tienda Pepco, me parece, sí, los compré en Pepco, que venían, me parece que cinco botecitos de estos, y mirad que bien, porque me he traído uno con café, me he traído también con sal, hoy que me caigo con sal, o sea, para poner las especias y todo eso, y mirad, me han ido súper bien, y bueno, que me voy a calentar, o sea, me voy a beber mi café, tranquilita, antes de que se despierten, aquí, los chicos, y bueno, pues quería pasar por aquí, decirles buenos días, luego más tarde queremos ir a Mercadona, porque queremos comprar unas cositas, que nos hacen falta, porque ya cuando vinimos, hicimos una compra, más o menos, en Mercadona, como queremos hacer para todos estos días, vamos a estar una semanita, y eso que vamos a ir a Mercadona, a comprar unas cositas, que nos hacen falta, y luego os sigo informando, mando visitos. Bueno, llegó la hora de la comida, vamos a preparar una paellita, de pescadito, como os he dicho, hemos ido a Mercadona, a comprar unas cositas, y hemos comprado, para hacer un arroz de pescado, hemos comprado el caldo este, de paella de marisco, de fideuá, que está súper bien, o sea, este caldo es una pasada, luego hemos comprado, también unos filetitos, de merluza, que como el paquete, era muy grande, pues lo hemos partido, por la mitad, y para echarle, pues un poquito de merluza, y luego unas banditas, de estas peladitas, que esta viene, 360 gramos, que son así medianitas, se las vamos a poner todas, esto en el último momento, cuando ya le vaya a poner el arroz, y bueno, pues con esto, vamos a hacer un arrocito, por aquí tengo el bote con el arroz, y nada, por aquí tengo la olla, os he puesto ahí, encima de unos botes de aceitunas, y os he puesto ahí, y mirad, el plano, súper bien, así que vamos a encender el fuego, vamos a hacer la comidita, vamos a ver, este dónde está, aquí, a ver si es este, el fogón, cuando no estás en tu casa, tengo que abrir, primero, la botella de butano, que luego va con butano, ahora sí, tenemos que ir ahí encendido, entre la ollita, y le voy a poner un poquito, de aceite de oliva, de este suave, esto me lo traigo de casa, hay cositas que me las he traído de casa, pues porque dices, para qué vas a comprar, porque luego tienes que volver, que en teoría, seguramente, me la tendrán que llevar para casa, porque he traído tanto de girasol, por si hacemos, pues yo que sé, algo frito, o que no nos gusta así con el aceite de oliva, pero para cocinar, casi siempre pongo aceite, de oliva, vamos a dejar que se caliente, un poquito, lo que voy a hacer, es con un cuchillito, cortar un poquito, lo que son las merluzas, los filetes de merluza, sin por la mitad, para que no sean tan grandes, y los voy a sofreír un poquito, y esto va a ser, un arroz, de paella, de pescadito, pero súper rápido, con este caldo, esto queda el arrocito, súper súper rico, a ver, si tuviera almeja, si tuviera mejillones, pues todo eso, le va dando todavía más gusto, pero, que también va a salir, rico rico, no lo vamos a comer, eso segurito, así que ahora, voy a lavar un poquito, la merluza, se caliente mucho esto, que ya está súper caliente, voy a bajarle el fuego, para que no salte mucho, pues voy a sofrir un poquito, vamos a ir dejando, que se sofría un poquito, lo que es la merluza, que se haga, y luego ya, le añadiremos, el caldito, el arroz, y por último, las banditas, y vais a ver, que facilito, que rápido, y que rico nos va a quedar, esta paella, bueno, deciros que hoy, es el lunes, es 26, 26 de junio, como os he dicho, esta mañana, el viernes ya marchamos, lleguemos el viernes, este pasado, y el 30 ya, marchamos para casita, estamos aquí, una semanita, nos lo estamos pasando, súper guay, deciros que estamos, en Tarragona, concretamente, en Miami playa, seguramente, luego a la tarde, vayamos un ratito, a la playa, porque queda, de aquí, de esta, de donde estamos, la playa no está aquí mismo, está a un kilómetro, con siete más o menos, tenemos que coger el coche, os enseñaré un poquito, como está el tema por allí, a ver que playa, vamos a escoger, nos vamos a bañar un poquito, en agua salada, y a pasar pues una tarde, allí en la playita, pues eso, voy dejando que se haga, en la merluza, bien hechita, y sigo grabando, bueno, voy a añadirle las gambitas, porque ya la merluza, se ha sujito bien, así que, he lavado, las gambitas, que la veis por ahí, las vamos a añadir, estas gambitas, así, peladas, están súper buenas, estas son medianas, las grandes, están buenas, buenas, pero estas también, le dan otro gustito al arroz, las vamos a mover un poquito, que se integre todo bien, lo dejaremos nada, un par de minutitos, ahí, que se sofría un poquito, junto, con la merluza, y le añadimos, el caldo de pescado, y también, el arrocito, así que, os dejo unos minutitos, y seguimos, como va a estar rápido, cuando grabas así, pues bueno, ya se han sofreído también, un poquito las gambitas, con la merluza, para que coja saborcito, las dos cosas, ya he abierto el caldito, se lo voy a añadir todo, este caldo está súper bien, porque ya lleva, todo el sofrito, todo el condimento, le da un gustito al arroz, que es una pasada, lo voy a mover un poquito, le voy a dar ahora ya, a fuego fuerte, ahí, y añadiremos el arroz, yo más o menos, lo mido así, con la mano, siempre me ha enseñado mi madre, un puñadito por persona, pues bueno, no sé si lo veis, muy bien ahí, pues voy echando puñaditos, por una persona, somos tres, pues una, dos, tres, y un puñadito más, por si alguien quiere repetir, pues que repito, lo que voy a hacer, es ponerle un poquito, de colorante, para que no se vea el arroz, así blanquito, para que le dé, un poquito de color, pues colorante, de este, alimentario, un poquito, una puntita, pues eso, pues para que el arroz, tenga, ese colorcito, amarillito, que no se vea, blanco, le damos unas vueltitas, y ahora, pues esto, nada más, que hay que dejar, que cueza, el arroz, unos 15, 20 minutitos, y luego os enseño, cómo ha quedado, otra vez estoy por aquí, bueno, como veis, mirad, que por ahí va, el arrocito, a ver si empieza a cocer, pero he visto el librito, os lo quería enseñar, mirad, me he traído dos libritos, para leer, este ya lo tengo casi acabadito, mirad por donde tengo, el punto del libro, este es de una novela, las siete hermanas, que son tres libros, me parece, o cuatro, me parece que son cuatro, dos partes diferentes, de las hermanas, y estos venían en regalitos, de revistas, me encanta, me está encantando, y yo, los ratitos estos que puedo, ahora que estamos, un poquito así, de relax, en vacaciones, pues a ver si lo puedo terminar, y puedo empezar, el otro, pues nada, las siete hermanas, os lo recomiendo, porque está súper bien, si os gusta así, las novelas, y todo eso, pues está súper bien, los chicos están allí, en la piscina, ahora ya os he dicho, digo, ahora cuando esté casi el arrocito, pues salís, os secáis, os cambiáis, y comemos, y la hora, no sé qué hora debe ser, ya deben ser casi las dos, lo voy a mirar aquí, en el teléfono este, las dos y diecinueve, o sea, ya es hora de comer, porque el estómago, ya pide ñami, ñami, ya tenemos nuestra paellita hecha, fijaros, un arrocito caldosito, de pescado, tiene muy buena pinta, es que al chiquito, le gusta más así, un caldosito, se lo come más a gustito, así que, nos ponemos a comer, vamos a entrar un poquito, en la piscina, porque quema el sol, que es una barbaridad, por allá abajo, están los niños, niño pequeño, niño grande, oh, qué a gustito, no sabéis, qué placer, está el agua, tan calentita, es una piscina, que está súper bien, sobre todo para los peques, porque tiene escaloncitos, tiene cuatro escaloncitos, y aquí cuando llegas, al final de la piscina, pues debe cubrir, dice mi marido, sobre un metro setenta, o así, fijaros, a mí ya me llega por el cuello, y estoy de puntillas, así que voy a tirar para atrás, porque con el teléfono y todo, como se me caiga, vamos, la voy a liar, parda, pero ya os digo, que está súper, súper buena, hemos venido a la playita, playa cristal, que se llama, lo que pasa, es que cuando comienza allá abajo, es arena, 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 pero cuando vas llegando a la orilla, y llegas a la orilla, y llegas a la playa, hay unas piedras, que se te clavan en los pies, y además, es que el agua está helada, como un cubito de hielo, o sea, hemos metido los pies, como veis, casi, casi, hay muy poca gente, porque está helada, bueno, pues ha pasado, en un plano, aquí hemos montado, el chiringuito, el parasol, aquí hemos puesto, este pular, hemos traído también, la nevera, con algunas cositas fresquitas, el portador del pe, que era muy chile, y bueno, pues eso, por ahí veis, un poquito la playa, temperaturas, está súper bien, que hace una brisa, muy buena, ya está cayendo la tarde, y bueno, pues aquí os dejo, con esta estampa, de la playita, mirad, mi peque, que ha cogido, con su papi, en la orilla, piedrecitas, mirad, algunas, que bonitas, que son, son preciosas, mirad, que bonitas, las hemos puesto aquí, en remojo, porque como dice él, dice, mamá, hay que lavarlas, dice, que si no tienen arena, mirad, que bonitas, buen día, mis chicos y mis chicas, como veis, estoy casi recién levantadita, hace como unos 20 minutitos, y bueno, hoy estamos ya, a martes, estamos a martes, os voy a enseñar un poquito, como está el panorama, por aquí afuera, hace airecito, ya está el sol, salido, ya que hoy también, va a hacer bastante calor, pero hace un airecito, muy rico, muy bueno, disfrutaremos, otro día, de piscina, ya estamos cogiendo, colorcito, que bien, ya era hora, porque estábamos, más blancos, que la leche, bueno, como veis, por ahí, se mueve, bastante, mirad, por ahí hay un olivo, se mueve bastante, bien, lentecito, la brisita, pero bueno, así, porque se hace mucho calor también, es súper sofocante, ayer también, la ciena brisita, muy buena, ayer, por aquí del final, fuimos a la playa, lo que pasa, que bueno, ya lo veréis en el vídeo, había una playa, con unas piedras, que para meterse, en la playa, además, estaba súper, súper fría, súper fría, estaba fría, no, estaba helada, como un cubito de hielo, mirad, os voy a enseñar por aquí, le voy a dar la vuelta a la cámara, y os voy a enseñar, pues nada, claro, es que como estoy grabando con el móvil, pues tengo que darle la vuelta a la cámara, que me he hecho mi desayuno, mi café con leche, con café descafeinado, y voy a aprovechar, que los niños todavía duermen, el grande y el pequeño, y me voy a pintar las uñas, porque la de las manos, me la quité ayer, y me voy a poner en las manos, este, rosa, de manicura francesa, de Mercadona, me encanta, dos capitas de este, y queda súper bonito, súper favorecedor, me encanta este, y luego le pondré un poco de brillito, este que lo compré en Rooney, que es de la marca Essence, y se seca en 45 segundos, así que le daremos una capita, pero antes de esto, pues le voy a dar con este aceite de cutículas, también para las uñas, para reforzarlas, está súper bien, viene así en rolón, a ver si lo puedo quitar con una mano, para enseñároslo, mirad, viene así en tipo como bolita, y tú te lo vas aplicando en las uñas, y luego pues le frotas, las vas frotando una a una, y lo deja secar, y luego ya te puedes pintar las uñas, y mirad, o sea, hidrata súper bien las uñas, y me gusta bastante, y ahora, como os digo, en la piscina y todo eso, las uñas sufren un montón, bueno, las uñas, el pelo, las uñas de los pies también, me las retoqué, ahora me las voy a volver a retocar un poquito, para las uñas de los pies, voy a estar usando este, ¿qué hace? este hace de años que lo tengo, este es de la marca Winnie, como veis, es un rosita súper súper bonito, y bueno, pues le pondré un poquito de este, y pues me voy a hacer, voy a pintar las uñitas, para que queden más monas, así que, luego nos vemos. Hemos venido a un súper parque que hay aquí, en Miami Playa, súper grande, y el suelo todo es así, súper blandito, por si se caen los peques, y mirad qué grande que es, tiene un montón de toboganes, columpios, está súper bien, fijaros, qué toboganes que tienen, para los peques, está súper bien. Hemos entrado ya de la piscinita, es la una del mediodía, me he quemado aquí un poquito, fijaros, no es quemado, porque crema me he puesto un montón, incluso también en las piernas, un poco rojas aquí abajo, no sé, o sea, por crema no será, porque vamos de la cabeza, a los pies llenos de crema, pero no sé, como que aquí un poquito de irritación, me pondré ahora un poquito de, de aloe vera, de este de Aftersun, mira, deciros que esta mañana, primero, como hemos ido al parque del peque, que habréis visto, bueno, las que tenéis, Instagram, he subido por allí, un vídeo, una historia, hemos ido a un parque que hay por aquí, cerquita de peques, porque por la mañana, como os he dicho, se ha levantado así en el tiempo, mucho airecito, y no hacía calorcito, calorcito, digo, vamos a salir un poquito, y me he hecho, me he puesto máscara de pestañas, que ya se ha ido con el agua, o sea, sí, es waterproof, pero el cloro y todo eso, como que se lo ha llevado, pero me he puesto el labial, este de Mercadona, el fluido, tanto el labial, como el lápiz, y fijaros, he estado un montón de rato en la piscina, y mira, sí que se ha ido, un poco, porque se nota, pero fijaros, que aguante tiene, queda súper bonito, me encanta el combo este, el fluido mate de Mercadona, es una pasada, bueno, que no me voy por allí, porque vamos a preparar la comida, yo iba a ser una cosa muy rápida, porque vamos a hacer canelones, que los compremos en Mercadona, mirad, os los voy a enseñar, estos de aquí, o sea, los vamos a meter en el horno, y a comer, están buenísimos, son de, para cuatro raciones, tenemos dos bandejas, o sea, que lo que sobrado tenemos para la noche, calentar el micro, y listo, comida rápida, buena, rica, y bueno, que vamos a hacer, pues eso de comer, voy a sacar la bandeja, ahora el té que mi marido, también ya van a salir de la piscina, y pues eso, que vamos a hacer los canelones, y vamos a comer, seguimos informando. Hola, hola, mis chicos y mis chicas, buen día, feliz día, estamos ya a miércoles, me acabo de levantar, hace un poquito, ya me he hecho mi rutina, de skin care, eso es lo principal, eso que no falte, bueno, el día está, son las ocho y pico de la mañana, mirad el airecito ahí, que corre esa brisita, oh, que calor ha hecho esta noche, impresionante, aunque nosotros tenemos, aire acondicionado y todo eso, pero no lo ponemos, porque dormir con el aire acondicionado, no es bueno, así que lo ponemos, como cinco minutitos, antes de ir a dormir, para que se refresque la habitación, y luego ya lo quitamos, porque no se puede dormir con el aire, y nos pondríamos malos, aquí tengo un tendedero, todo lleno de ropa, que bueno, hay cositas que sí que están secas, otras que no, luego las pondremos al sol, para que termine de secarse, nos vamos a ir para adentro, porque como no, pues me voy a hacer, mi vasito de leche, que no falte, así que nos vamos para la cocina, hoy vamos a comer macarrones, o sea, todos estos días, cosas fáciles, cosas fáciles, rápidas, para disfrutar de la piscina, y del sol, y de todo, no comidas así, que tengan que estar mucho rato, ¿no? es la lavadora, que está lavando unas cositas, que quedaron de anoche, que hicimos dos lavadoras, no dos, sí, dos lavadoras, y quedaron unas cositas, digo, va, para mañana las ponemos, y aquí como veis, en el fuego, tengo puesto la olla, que ya mismo va a empezar a hervir, le he puesto una pastillita, de ave crem, para que le dé así, otro gustito también, y nada, pues haremos macarrones, con atún, tomate frito, y quesito, queso por encima, y eso va a ser nuestra comida de hoy, y lo hago ya, porque así ya me olvido, lo hago, y así ya luego podemos disfrutar toda la mañana, de piscina, de sol, de juego, con el peque, de todo, así luego, cuando sea la hora de comer, pues ya, calentamos en el micro, y a comer, y por aquí, tengo mi leche, a ver dónde os puedo poner, voy a buscar algo para poneros, voy a hacer mi vasito de leche, y os cuento un poquito más, bueno, por ahí más o menos tengo el plano, pues me voy a hacer mi vasito de leche, ya os dije que yo bebo leche desnatada, pero en esta ocasión, pues trajimos, no digo, no vamos a comprar dos leches diferentes, entera y desnatada, digo para una semana, así que entera, porque mis niños beben, mi marido y el niño, pues beben leche entera, como tiene que ser, por lo menos el peque. Y nada, pues vamos a rallentar la leche, voy a buscar mi café, una cucharita, que la tengo por aquí, que hay todo vueltos, los cubiertos aquí, en un trapo de cocina, pues si viene algún bichito o algo, pues todo por aquí, voy a sacar una cucharita, y esto lo vuelvo a enrollar otra vez, así, lo pongo aquí encima del micro, y así pues se viene, pues algún bichito, alguna mosca o algo, pues que no se pose ahí encima de los, de los cubiertos, y por aquí pues tengo mi café, no me voy a descuidar mucho, porque mi plonda calienta, una barbaridad, madre mía, pues nada, ya estamos a miércoles, ya nos queda hoy y mañana, y el viernes ya no vamos, no vamos otra vez ya para casita, habremos acabado las vacaciones, ya hemos pasado muy bien, ha hecho muy buen tiempo, demasiado, demasiado, donde estamos nosotros, que es en Lleida, allí está la alerta amarilla, porque hace muchísimo más calor, que aquí en Miami Playa, en Tarragona, pero no veas que días de calor, ahora con la piscina, pues es un gozo, que tengas calor, y te puedas meter en la piscina, cada dos por tres, esto es una maravilla, lo vamos a echar de menos, pero bueno, nos tocará meternos en la ducha, y allí refrescarnos, y ya está, y el aire acondicionado, y bueno, y es lo que hay, hemos disfrutado mucho, el pesqueso lo ha pasado súper bien, súper bien, lo comprimos como listes de la pía de la leche, como os enseñé la piscina esa pequeñita, por si le daba miedo a la grande, o estaba muy fría el agua, y que va, o sea, la usó el primer día, un poquito, cuando salió de la piscina grande, y ya no la ha vuelto ni a tocar, le encanta la grande, le ponemos su flotador, sus manguitos, está seguro, y es una maravilla, se lo está pasando súper bien, la noche fuimos al parque este que ya habéis visto, el parque infantil está súper bien, porque el suelo es todo así como acolchadito, de este material que ponen para secar, si se caen los peques que no se hagan daño, está súper bien, así que nada, pues bueno, que me voy a tomar la leche, me voy a relajar un poquito, voy a poner un poquito las noticias ahí en la tele, los peques, mi marido y el peque están durmiendo todavía, que duerman, que estamos de vacaciones, cuando se levanten, porque se levanten, yo he recogido aquí un poquito, un poquito el comedor, un poquito la cocina, he limpiado un poquito, he puesto la lavadora como os he dicho, y ahora me voy a tomar mi café, voy a mirar un poquito el teléfono, un poquito las noticias, y bueno, y ya está, ya empezó el día con alegría, que nos vemos un poquito más tarde, besitos. Hola de nuevo, mis chicas y mis chicos, bueno, ya son casi las 8 de la tarde, ya hemos terminado ya por hoy de piscina, nos vamos a duchar, primero me voy a duchar yo, el peque y el marido están afuera, se están secando, os voy a enseñar lo que voy a usar para el pelo, mirad, me he traído de casa el exfoliante, este detox de Mercadona, y como me queda poquito, digo, me lo llevo, y así lo termino de gastar, que elimina impurezas, es para todo tipo de cabellos, se usa antes del shampoo, o sea, ya sabéis que bueno, pues un exfoliante que tiene partículas, y está muy bien, porque te da la sensación de que te deja, o sea, cuando te has lavado ya luego el cabello y todo, notas una sensación de bienestar, como si te hubieras quitado un peso de encima, no sé cómo decirlo, que te queda el cabello súper, súper limpito, además tiene un olor así, un extracto dice de pepino, pero tiene un olor así fuerte, como a Vicks Vaporut, o algo así, o sea que si tenéis resfriado lo que sea, las fosas nasales se abren, pero vamos, totalmente, me gusta muchísimo, una vez a la semana, o así, o una vez cada 15 días, pues me gusta usarlo, me voy a hacer también la rutina, la doble limpieza, y como no, pues voy a usar el Facial Clean, también el de Mercadona, limpiador en aceite, es que voy de aquí para el lavabo, porque tengo aquí los productos, y luego como segundo paso de la rutina facial, pues voy a estar usando la espumita esta de Naobai, que es de toncificante, y me encanta, porque hace una espumita tan agradable, que me encanta, y bueno, y como jabón para el cuerpo, pues ya os dije que me había traído el gel micelar, este de la colección esta de Elixir Spring Blue, pues bueno, mirad, estamos usando los tres, así que gel de baño este, luego como hidratación para la piel, pues en la zona donde me pica un poquito más, que es aquí en el escote a lo mejor, pues voy a estar usando el Aftersun, este de Aloe Vera, que también es de Mercadona, que nos refresca, nos calma, y nos hidrata, está súper bien, y para el peque también le ponemos, porque el sol, quieras o no, te deja ahí la piel, un poquito pachín pachán, y luego también está usando, tengo otro por aquí, esperad, no sé dónde lo tengo, así aquí, estamos usando también la crema, está el Body Intense de Duff, que me gusta muchísimo, los productos de Duff me encantan, y como ya queda también un poquito, pues me traje otro bote, pero de este del Nivea, el Body Mil Nutritivo, que también está muy bien, 5 en 1, cuidado completo, cuidado intensivo, 48 horas de hidratación intensiva, o sea, está súper bien, y luego, esta noche me quiero poner, antes de hacerme luego mi rutina de skin care, pues me voy a poner, una de las nuevas mascarillas de Mercadona, me voy a estar usando esta, la Fresh Mask, con Aloe Vera y Beta Caroteno, o sea que son de Tissue, son nuevas ahora, que han venido hace muy poquito, me la voy a poner, y os voy a decir luego, a ver qué tal la sensación, así que me pego una duchita, me pongo la mascarilla, y vuelvo, bueno pues ya me he pegado la duchita, me voy a poner la mascarilla, deciros que esta mascarilla, nos dice que nos refresca, nos re-hidrata la piel, contribuye a proteger y favorecer, la reparación natural de la piel, y aportarle vitalidad al rostro, que es apto para todo tipo de pieles, que contiene Aloe Vera, que aporta una extra de hidratación a la piel, que tiene extracto de zanahoria, rico en beta caroteno, favorece un bronceado luminoso, o sea que me viene, que ni pintado, nos la vamos a poner, vamos a esperar como 15 o 20 minutitos, y luego os digo, a ver qué tal, qué sensación me ha dado, bueno llevo la mascarilla como 5 o 6 minutos, y lo que siento es que me arde la cara, o sea no sé si es porque como estoy tomando el sol, tengo la piel pues así un poco más reactiva, no lo sé, pero me arde la cara, así que yo lo siento, pero me la voy a quitar, porque es que me arde, o sea una pasada, mirad que está fresquita y todo, pero siento como que eso, que me arde, no sé si podéis apreciar bien, fijaros, es que me la he puesto como un poco roja, mirad, por aquí según como de la luz, o sea me pica, me he quedado un poco alucinada, porque en teoría las mascarillas me suelen ir bien, no sé si es por eso, por haber tomado el sol y tener la piel pues así, un poquito más sensible, pero fijaros como se nota ahí las rojeces, así que lo que voy a hacer es pasarme agüita, y directamente no me voy a poner la ampollita esta nueva de Mercadona tampoco, no voy a poner el contorno en los ojos, me voy a poner la cremita esta de caviar, que esta sí que me calma mucho, la exposición al sol ahora estos días, me está calmando muchísimo, y además es súper nutritiva, así que chicas sobre esta mascarilla, pues la primera impresión ha sido muy mala, yo os digo que de todas las mascarillas que he probado, nunca he tenido esta reacción, yo creo, creo que es eso, por haber estado pues tomando el sol y no sé, ahí lo dejo, dejadme en comentarios si la habéis probado, si habéis tenido también alguna reacción o algo, porque nunca se sabe, pero bueno, que a mi piel no le ha ido nada bien, así que me pongo estas dos cositas, y a ver si me calma un poquito, buen día mis chicos y chicas, ¿cómo estáis? espero que muy bien, feliz jueves, ya hemos llegado casi casi al final de las vacaciones, esta noche ha estado lloviendo, pero lloviendo bastante, como veis por ahí, está todavía mojado, y bueno, pues ha caído un buen chaparrón, ha refrescado también, parece que va a salir el sol, os voy a enseñar un poquito más, parece que va a salir el sol, así que bueno, a ver si podemos disfrutar del último día, yo creo que sí, creo que sí, que podremos disfrutar un poquito más de piscina, y todo eso, y bueno, pues nada, que este será el último día, mañana ya marchamos, para casita, para nuestra casita, me acabo de hacer mi vaso de leche, que por ahí lo veis, con mi librito, este lo empecé ya ayer, porque el otro lo terminé, ayer también, y estoy empezando con este, o sea, en los ratitos estos, de súper relax, me pongo, y leo, y me encanta, me relaja un montón, un montón, ahí he encendido una velita, de citronela, porque hay algún mosquito, hay algún mosquito, por cierto, ayer también estuvimos por anoche otra vez, en el parque, con el peque, porque por anoche se está muy bien, se está fresquito, pero madre mía, como me pusieron los mosquitos, y eso que me puse, la pulsera de citronela, mirad, las tenemos por aquí, la del peque, y la mía, pero ni con esto, ni con esto, hubo, una chica que se sentó conmigo, en uno de los bancos de allí, del parque, y me dijo que, el aceite de árbol de té, o sea, la esencia, esta que hay en Mercadona, que si tú le pones dos o tres gotitas, a tu crema, habitual que te pones, no te pican los mosquitos, y yo digo, pues mira, otra cosita, que se sabe, así que, pero fijaros, que ni con la pulsera, me pusieron los mosquitos, madre mía, no podía aguantar más, y aún así, solo de pensarlo, me pica, bueno, mis chicas y mis chicos, pues me voy a tomar mi caféito, voy a mirar un poquito las noticias, y un poquito por ahí el móvil, los niños están todavía durmiendo, que duerman, que no hay prisa, y bueno, que luego sigo contando, que os mando besitos. Bueno, llegó la hora de comer, y hoy pues también va a ser una cosa rápida, vamos a hacer estas dos pizzas que hay aquí, de atún y bacon, y con esto vamos a comer, y para la noche tenemos tortilla de patatas, queda por aquí una tortilla de patatas, de esta, que también calentar un poquito, y acompañamiento de algo de fruta después, y ya está, o sea que para hoy he sacado también por aquí, una guajita de pan también para la noche, que estaba en el congelador, para acompañar la tortilla, y eso, pues vamos a meter las pizzas en el microondas, y hoy comida rápida, pero también rica, luego nos vemos. Último bañito, en la piscina, está súper calentita, hace una calor, aunque el tiempo está así como un poco nublado, pero hace bastante calor, vamos a disfrutar ya la tarde, de agua, de diversión, de pasarlo bien, de tomar el sol, hemos cogido bastante colorcito, sobre todo yo, mi marido me dice, te estás quemando, digo, bueno, no me estoy quemando, estoy usando un montón de protector solar, o sea, ya nos hemos gastado como tres botes de protector solar, pero bueno, es que hay que ponerse, hay que cuidarse la piel, que es muy importante, y nada, pues aquí en la piscinita, grabando un poquito, para vosotros, para vosotras, mis chicos y mis chicas, y espero que lo paséis súper bien, con este vlog, bueno, pues lo he dicho, que voy a apagar el teléfono, me voy a zambullir dentro del agua, porque es que hace unos calores, que no se puede aguantar, nos vemos luego más tarde, besitos. Hola, hola, mis chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes, acabamos ya aquí el mes, día 30 de junio, acabamos también con nuestras vacaciones, ya lo tenemos todo recogido, os voy a enseñar un poquito, pues por aquí, el coche que está todo lleno de cosas, madre mía, y cuando vienes con peques, tienes que traerte un montón de cosas, pero bueno, es lo que hay, deciros que lo hemos pasado súper, súper bien, hemos gozado un montón, hemos descansado, hemos desconectado, que eso es lo principal, el peque se lo ha pasado, vamos, pero súper bien, la piscina ha estado súper bien, el agua súper calentita, hemos disfrutado muchísimo de la estancia esta, así que nada, solamente pues que nos vemos en el próximo vídeo, que se os quiere muchísimo, chao, nos vemos por casita, adiós.